Yo, 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 estamos aquí con un nuevo video Bueno chicos, bien este nuevo video Esta vez sobre nueva noticias y además un nuevo proyecto de la franquicia de Comisand Pero antes que todo, los saludos de hoy son para Rdodetan Sánchez, Bruno Amavisca y Daniel Reyes Estas fueron las tres pobres personas que comentaron en el video pasado Si quieres salir saliendo en el próximo video, comentanme lo más rápido posible en este Y saldrá su dado en el próximo, muchas gracias por comentar Bien, como muchos ya sabrán, la franquicia de Comisand es una serie basada en un manga Que hace unos meses atrás confirmaron su adaptación al anime Y justamente el día de hoy, mediante una televisora en Japón Confirmaron que la franquicia de Comisand tendrá un nuevo proyecto Y este nuevo proyecto que ya están trabajando es de una serie en Lab Action Y este tiene planeado estrenarse el próximo 6 de septiembre de este año Y también confirmaron que esta serie en vida real tendrá un total de 8 episodios Pero ojo, esto no significa que por hacer esta serie en Lab Action Vayan a dejar a un lado la serie animada que es el anime Ya que recuerden que el anime tiene ya una fecha oficial de estreno Y este anime se va a estrenar el próximo mes de octubre de este año también Por lo cual ya tendremos dos series de esta misma franquicia Una en vida real y otra serie en un anime Solo esperemos que no vayan a orinar esta franquicia con esta serie en Lab Action Yo en la persona solamente me veré la serie en anime Pero déjame tu opinión acerca de este nuevo proyecto abajo en la caja de comentarios Y de cualquier noticia que vayan avisando en un futuro relacionado a la franquicia de Comisand Lo voy a estar avisando rápidamente aquí en el canal Así que si no te hay que esperar nada relacionado a esta franquicia Te pido que te suscribes y que te debes el botón a la campanita Para que Youtube te avise cada vez que suene un video Pero bueno chicos, por lo menos te siento la noticia que tenemos por ahora Y antes directamente quiero pasar a recordar que hace un momento subí El video de cuando se estrena el siguiente episodio de Boku no Hero Academia Si quieres ver YouTube aquí en la tarjeta Solamente dale click, te muestra el video y te mandará automáticamente Obviamente solamente si te convencia Pero bueno chicos, ha crecido todo Espero que les haya gustado, que les haya encantado Adiós, adiós Adiós